Cuando te marchaste Me dijiste como esperé Que el final era mejor Que estar sola era lo que tú necesitabas No pude tenerte y te fuiste de mí Hice lo imposible por dejar atrás lo nuestro Evitando todo aquello que recordaba el pasado Sin sentirme poco a poco Me olvidé de ti Por regreso no me lo esperaba Ya no puedo amarte Más te enseñaré a olvidarte Para que puedas olvidarme Tendrás que dejar de buscarme Y nunca mencionar mi nombre Para que puedas olvidarme Para que puedas olvidarme Tendrás que dejar de llorarme Y nunca recordar mis besos Para que puedas olvidarme Música Ya no puedo amarte Más te enseñaré a olvidarte Para que puedas olvidarme Tendrás que dejar de buscarme Y nunca mencionar mi nombre Para que puedas olvidarme Para que puedas olvidarme Para que puedas olvidarme Tendrás que dejar de llorarme Y nunca recordar mis besos Para que puedas olvidarme Música Y si un día lo logras Por favor Poder su paso atrás Pues tan desigual que yo Tú vas a dudar Música